Porque nos toca aceptar ser solo amigos y al saludarnos simplemente dar la mano o conformarnos con un beso en la mejilla y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Tienes la luz que iluminaba mi camino, eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alojados dedos? Sé que no sirve que le demos tiempo al tiempo y ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo? ¿Cómo arrancar este capítulo en mi vida si no hago más que extrañarte vida mía? ¿Cuántas llamadas contestaste? Nadie quiso hablar ¿Cuántos suspiros se han ido tras tus recuerdos? ¿Cuántas miradas te han hablado sin decir palabras? Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvides Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena egoísta tal vez porque yo te amo ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alojados dedos? Sé que no sirve que le demos tiempo al tiempo Y ya te explico el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo Pero siempre estás contigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida si no hago más que extrañarte vida mía? ¿Cómo olvidarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alojados dedos? Sé que no sirve que le demos tiempo al tiempo Y ya te explico el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo? Pero siempre estás contigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte vida mía ¡Suscríbete al canal! Gracias.